La economía rusa se ve amputada por la bajada del precio de las materias primas, en especial del petróleo y el gas. Esta ralentización se comprobó el miércoles cuando se supo que en el primer trimestre el crecimiento se limitó al 1%. En el Fórum Internacional Rusia 2013, organizado por el banco Sberbank, los especialistas coinciden en el análisis. Cuando los precios de las materias primas, y en particular del gas y el petróleo, tienden a bajar, evidentemente esto tiene un impacto en la economía rusa, resume Euronews, el director en Europa de la agencia Standard & Poor's. En este momento los problemas estructurales y la falta de diversificación reaparecen. La mitad de los ingresos presupuestarios rusos provienen de las exportaciones de petróleo y gas, mientras que Europa absorbe el 50% del comercio ruso. Si uno y otro no van bien, la economía del país sufre esta dependencia. Establecer una diagnosis es muy importante y es reconfortante cuando el gobierno dispone de una señal de alarma y da los pasos necesarios para efectuar un cambio, observa uno de los jefes del Departamento de Inversión del Sberbank. Esta alarma que hemos escuchado en el primer trimestre es un buen despertador para medidas de contraataque. El Banco Mundial hizo avanzar a Rusia en el ranking de negocios de este año, pero el país aún está en la posición 112 entre Costa Rica y El Salvador. La corrupción y las infraestructuras deficientes impiden que se diversifiquen las inversiones. Rusia sigue siendo un gran mercado con recursos naturales muy ricos, pero las materias primas altas no pueden seguir escondiendo los problemas estructurales de la economía. Y esto ha empezado a tener un impacto en las prioridades de inversión.